Les traigo noticias de último momento, la verdad es que no son noticias muy buenas porque la selección mexicana de gimnasia rítmica está pidiendo ayuda al gobierno de México porque están atrapadas en Israel. Recordemos que esta selección de gimnasia rítmica se fue a preparar a un campamento a Israel justamente previo a los Juegos Panamericanos que se van a llevar en Santiago de Chile. Entonces, la verdad la situación está bastante rítmica porque sabemos que las cosas allá están muy delicadas y han hecho estos comunicados a través de las redes sociales. De hecho, también subieron un video pidiendo ayuda para que el gobierno vea la forma de poderlas traer lo antes posible de regreso a México, obviamente sanas y salvas. También agradecieron a la Sedena, a la CONADE y a la Federación Mexicana de Gimnasia. ¿Quieren escucharlas? Sí, vamos a escucharlas. Somos la selección nacional de gimnasia rítmica de México y en estos momentos nos encontramos en Israel en un campamento de preparación para los próximos Juegos Panamericanos. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado e inquietante. Como saben, la región fue afectada por un ataque del grupo Hamas. La tensión y preocupación se han apoderado de nuestro entorno y ante la gravedad de la situación, los vuelos han sido cancelados, dejándonos sin la posibilidad inmediata de regresar a nuestro México. Ante este panorama, hacemos un llamado y solicitamos encarecidamente el apoyo a nuestro gobierno para que podamos regresar lo antes posible, sanas y salvas, a nuestra casa. Desde aquí, queremos agradecer de corazón a la Sedena, a CONADE y a la FMG por estar al pendiente y en contacto con nosotras en todo momento. Al igual que todas las oraciones y los mensajes de apoyo que hemos recibido, estamos bien y estamos a salvo. Todos sus mensajes nos mantienen fuertes y con la esperanza de que pronto podamos estar de vuelta en casa. Les agradecemos a todo el pueblo mexicano que esté al pendiente de nosotras. Gracias, esperamos pronto volver a vernos. Si entendemos, Mariana Poncho Basurto, que es una situación que además, pues en este momento también se le sale control casi a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está tratando de ayudar y de ayudar a la gente que está de otros países ahí. Pero es que el problema es que, bueno, a ver, obviamente todos los vuelos están cancelados, entonces habrá que ver la manera en la que el gobierno de México logre traerlas de regreso. ¿Me explico? Porque, a ver, en un bueno comercial es imposible, todo está... Bueno, pero es la parte importante de una buena diplomacia, ¿no? Y por eso de repente que el cuerpo diplomático, no me quiero meter mucho en política, pero de repente es como que mal visto, se dice cualquiera puede ser embajador. Claro. Lo hemos visto, cualquiera puede ocupar la cancillería. Y no, a ver, el asunto de la diplomacia es una profesión muy seria. Es dificilísimo, claro. Es todo un reto. Es todo un reto, pero vamos a ver lo que ha sucedido en otras ocasiones donde sí el gobierno mexicano ha reaccionado de manera muy puntual. Tienen que actuar, como dice Poncho, a ver, no nos vamos a meter en temas de política, pero las cosas están muy delicadas. A ver, lo que dicen es que se han tenido la pantalla. Sí, 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 no, pero las tienen que traer. Y el apoyo. Sí. Ahora, el tema es que yo diría... No es fácil, no es fácil. Si las tienen que traer ellas, como también tienen que traer a los turistas mexicanos. Claro. O a las personas que se la bajaban. Esto es un ejemplo de muchos. Tienes que brindarle seguridad y protección a todos los mexicanos. Porque también se vuelve hasta... Pudiera ser hasta escandaloso para ellos. Es un tema de, oye, la sacaron primero a ellas del país porque mandaron mensajes. No, 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 a todos. Porque la llaman a Guevara. Bueno, hay un chico, ¿no?, que lo secuestraron, ojalá y se encuentre bien, en un festival de música. Un mexicano también. Sí. No, es una labor durísima. Durísima. Para la diplomacia mexicana. Además, con Israel sabemos que no es fácil la relación. Recientemente... Yo las entiendo porque hay un tema ya... A ver, estamos a semanas de que arranquen los Panamericanos. Sí, que a ver, el tema... O sea, el tema de... Están y con las bombas, imagínate. El tema del deporte, yo creo que pasa a segundo plano, obviamente, pero sí los Panamericanos arrancan el 20 de octubre. O sea, justamente acababan de llegar hace un par de días a Israel para prepararse y regresar. Bueno, no... Ahorita es poner a salvo a todos los mexicanos. Sí, sí, sí. A como de lugar. Que se encuentren allá. Bueno, sí llamó muchísimo la atención el día de ayer saber que este equipo, esta delegación de gimnasia rítmica, pues está allá, ¿no? Atravesando esta situación. Qué fuerte. Y sabemos que está muy grave, ¿no? Porque además es un tema preocupante, porque se está metiendo con su vida y la gente no puede estar en las cámaras. Y brevemente, la semana pasada se dio un asunto con Israel, precisamente diplomático por el asunto de este escritor Roemer, que fue detenido apenas la semana pasada, cuando sabemos que no hay un convenio de extradición como tal. Pero bueno, se hizo una labor, está detenido. Lo iban a traer allá a México estos días, quién sabe qué vaya a suceder. A lo que voy es que es un tema bien, bien complicado y ya hay que ponerlo en la mesa siempre. O sea, no hay que darle prioridad a unos sobre otros, creo que es igual, pero sí creo que el mayor reto va a ser el tiempo en que estas deportistas regresen por la preparación. Pero eso es muy secundario ahorita, ¿no? Sí, porque ahorita ya te quedas sin preparación. No, porque lo mismo ya hay un abogado, por decirte algo, no sé, allá en Israel, y lo mismo y tiene un cliente que lo tiene que sacar de la casa. No, y seguramente ellas hasta tan... Primero salvar la vida ahorita, ¿eh? Ellas están pensando seguramente en regresar a México y regresar a Nostradamus. Yo creo que ya el tema de los Panamericanos pasa a segundo plano, pero bueno, sí, ojalá que dentro de todas las posibilidades, aparte que regresen pronto, tengan la posibilidad de poder llegar a Chile y poder disfrutar estos Juegos Panamericanos.